Con tres días de funcionamiento, los nuevos semáforos en el cruce de la tormenta y en especial el de UNESCO sobre Ruta 2 siguen dividiendo opiniones. Este lunes 17 de abril se realizaron ajustes entre los que destaca el aumento del tiempo de la luz verde en la vía principal. TV Sur Pérez Celedón conversó con el encargado del departamento de semáforos sobre las variantes que se aplicaron. Los estudios de tránsito, sobre todo el tema de un semáforo, lo que hace es un software que se llama El Sincro, que lo que hace es simular, de acuerdo con todos que se hacen, las condiciones que se vayan a dar en el campo. Una vez que se instalan los semáforos, normalmente hay que hacer ajustes, sobre todo en los tiempos. Y fue lo que se hizo el día de hoy. Hoy el encargado de hacer el estudio, que es el ingeniero José Montero de Pérez Celedón, nos hizo unas recomendaciones de ajustes en los tiempos y hoy se implementaron. Básicamente fue lo que se hizo. En la secuencia todo sigue exactamente igual, es un tema de tiempo, nada más poner más segundos aquí y quitar segundos aquí, eso es lo que se hace. Por ejemplo, en la principal, pasamos de 45 segundos sobre la vía principal a 52 segundos. José Montero, de Ingeniería de Tránsito, confirmó los ajustes realizados esta mañana. El día de hoy, en horas de la mañana, vino los funcionarios del departamento de semáforos, de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito, y se ajustaron nuevamente los tiempos. Bueno, importante es que esos semáforos se habían diseñado a dos tiempos. Debido a la configuración de esa intersección, se tuvo que ajustar a tres diferentes tiempos, que uno es la ruta interamericana, el otro la salida de Boston y la salida del Unesco. Lo que fue ya el día de hoy, se entregaron los tiempos para cada una de las tres fases del semáforo, se programaron en sitio y se estuvo en el sitio hasta las doce y media, viendo los diferentes escenarios, tanto de la mañana y del mediodía, donde trabajó fluidamente la intersección sin ningún problema. Un equipo de TV Sur Pérez Celedón hizo una prueba de cuánto tarda desde la estación de servicio en Barrio San Luis hasta la intercepción. Con un cronómetro llevamos el tiempo fuera de hora pico. El trabajo se hizo a las tres de la tarde de este 17 de abril. Cronómetro en cero frente a la estación de servicio. Una primera muestra nos indicó más de dos minutos de espera mientras avanzábamos. Y un dato final nos indicó, poco más de cinco minutos en ese recorrido hasta la intercepción. Todas las fases del semáforo en un horario como el de la mañana, que es de 5 de la mañana a 11 de la mañana, él trabaja un tiempo establecido. Digamos, si a usted le va a dar 52 segundos, le tiene que dar 52 segundos todos los tiempos en ese rango. Si existe alguna variación, es que se desconfiguró. Igual en todas las intersecciones, tiene que ser los mismos tiempos. Siempre hay que ajustar, siempre hay que ajustar. O sea, al ser simulado ya hay que ver el comportamiento de la gente, el tema de reacción a la hora de ponerse el verde, el respeto también. Culturalmente manejamos muy mal, ¿verdad? Y en el software todo es perfecto, pero hay que acomodarnos a la realidad y por eso es que se realizan estos ajustes. En Ingeniería de Tránsito son claros que los sistemas están en constante monitoreo para tomar las decisiones pertinentes. Hay que estarlo monitoreando tanto la población como nosotros para ver que los semáforos estén trabajando adecuadamente, como les dije. Si se desconfiguran, informarlos inmediatamente para hacer los ajustes respectivos. Más que los que hacen los ajustes, es el departamento de semáforos que ellos están centralizados en San José. Los encargados son conscientes que la colocación de los semáforos es un tema de comentarios positivos y negativos y no se descartan más ajustes de ser necesario. Cuando ya hay una restricción diferente a la que ya hemos estado acostumbrados, es demasiado difícil el cambio, ¿verdad? Y entonces, con el avanzar del tiempo ya la gente se va acostumbrando. La idea es que la intersección trabaje de manera segura y más fluida de lo que trabajó estos días anteriores. Pueden existir aún más, hay que ver cómo funciona. El ingeniero José, él monitorea la intersección por varios días, hasta varias semanas, y perfectamente podría solicitarnos algún otro ajuste. Tres días de muchos comentarios trajo los nuevos semáforos en San Isidro del General.